Vamos a escuchar al presidente de la república, Nicolás Maduro Moros y presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Poblo patriótico! ¡Que vivan las fuerzas revolucionarias de la patria! Bueno, un gran saludo, camaradas. Camaradas y camarados. Hoy, déjame arreglar por aquí estos micrófonos, hoy es un buen día de la patria, un buen día 3 de agosto ya, 3 de agosto del año 2015. Estamos hoy conmemorando, del largo camino por la independencia y la dignidad de nuestra patria venezolana, estamos conmemorando 209 años que por primera vez se hizo el tricolor libertador en tierras suramericanas, en tierras venezolanas. 209 años de la llegada de Francisco de Miranda. Miranda al incomprendido. Miranda que tanto dio a esta patria y que triste el final de su vida, pero que jamás se dejó doblegar ni un segundo de su existencia. permitió que sus sueños fueran doblegados, que se destiñera el colorido de sus esperanzas futuras. Un hombre con una ética, una fortaleza moral política, que sin lugar a dudas Francisco de Miranda, rescatado por nuestro comandante Chávez de la historia del olvido, es un gran ejemplo de lo que debe ser la moral revolucionaria y la perseverancia cuando se defiende una causa justa, la causa de la patria. Miranda, Miranda pintó la patria de tricolor y muchos de sus sueños se convirtieron en los sueños de millones después, a pesar de los pesares del final de su vida. Luego Colombia como idea fue la que levantó la llama sagrada de los ejércitos libertadores, que derrotaron al imperio español hace dos siglos. Por eso hoy, día de la bandera, decía por ahí, compañero Diosdado, un saludo, compañero Diosdado Cabello, Rondón. Rondón no ha peleado. Decía un articulista de la derecha hoy, Diosdado, para que lo leas en los mazos mañana, decía un articulista de la derecha, que a Chávez se le ocurrió inventar que el día de la bandera es el 3 de agosto. Dios santo, así mismo lo dice en un periodiquito por allí. Por un lado puede ser que los tenga locos, pero ahí se combina la perversión, la maldad, la ignorancia, el espíritu antipatria, que el espíritu antipatria es una combinación de lo peor del ser humano, la mezquindad, la ignorancia, el odio al pueblo y a la historia. Pues sí, comandante Chávez puso la historia donde debía estar y reordenó el camino del proceso revolucionario original, retomó el camino del proceso revolucionario original. Por eso hoy nosotros, los que sentimos esta patria, los que sentimos a Venezuela, los que amamos la visión bolivariana de América Latina y el Caribe Unidos, hoy celebramos el día de la bandera mirandina, el día de la bandera de los libertadores. 3 de agosto, 2015, 209 años. Y es un buen día entonces para levantar la bandera que estamos levantando hoy, la bandera de la unión del pueblo, la bandera de la unión de las fuerzas revolucionarias, patrióticas, antiimperialistas, las fuerzas bolivarianas y chavistas. Quiero saludar de manera afectuosa, especial, con un abrazo de camaradas, a cada uno de los partidos, movimientos políticos, fuerzas políticas, líderes y lideresas patrióticas, revolucionarias, socialistas, presentes en este acto que a partir de hoy, sin lugar a duda, como vamos a explicar por la importancia que tiene, marca la ruta de la victoria. Y lo recordaremos por muchos años, el año 2015, como el año de la victoria admirable del pueblo venezolano contra las dificultades, contra la guerra oligárquica, contra los obstáculos, contra la maldad. Quiero saludar a los compañeros del Partido Comunista de Venezuela, al camarada Oscar Figuera, secretario general, al buro político, al comité central, que vivan los comunistas de la patria, que viva el comunismo internacional, partido comunista escrito, así lo recoge la historia, 81 años ya de historia, y ese gallo lo que está cantando es fino, pues, el gallo del Partido Comunista de Venezuela, de la juventud comunista de Venezuela, fuerza de vanguardia de la clase obrera venezolana. Son 81 años de combate, combate sostenido, en todas las generaciones, de luchadores revolucionarios venezolanos, ahí ha estado el Partido Comunista en la vanguardia, en la batalla permanente, ha formado generaciones de hombres y mujeres. Yo pudiera decir, inclusive aquí, sin exagerar, en la historia, que en Venezuela, en el siglo XX, llegó la democracia, porque existió un Partido Comunista de Venezuela, que impulsó la democracia, desde las catacumbas, de la clandestinidad, en la lucha contra todas las dictaduras, que la burguesía impuso aquí en el siglo XX. Así lo creo, porque bueno, así es. Tenemos historiadores como Earle Herrera, aquí traes un libro de Earle Herrera también, libro de cabecera, un aplauso de Earle Herrera, ¿vale? que va encabezando las listas en el Estado Anzuátegui. Earle Herrera. Igualmente, quiero saludar de manera muy especial, a camaradas de grandes afectos, de luchas, de muchos años, desde varias trincheras, del movimiento popular y revolucionario venezolano, a los camaradas del partido, Patria para Todos, y al negro Rafael Uzcategui, que de negro no tiene nada, porque hasta la barba la tiene blanca, Uzcategui, yo conozco a Uzcategui, yo tenía 13 años, 14 años, el PRB Ruptura, por allá. Bueno, Patria para Todos, o hay Patria para Todos, o no habrá Patria para Nadie. El PPT, columna política, ideológica de vanguardia, de la revolución bolivariana del siglo XXI. Igualmente, quiero saludar a unos compañeros, bueno, que el enemigo le puso el ojo, varias veces, pero el año pasado no querían soltarlo. Ustedes saben por qué, porque los planificadores, de las campañas, de los enemigos de la patria, están en Washington. Entonces, ellos un poco a veces suman, de manera automática, factores que le sirvieron en otras realidades, en otras épocas, y se las traen a Venezuela, y aquí se estrellan contra la realidad. Y pretendieron, el año pasado, convertir al movimiento revolucionario Tupamaro en el centro de una campaña de falsedades de manipulaciones. Aquí está el movimiento Tupamaro y su secretario general, José Pinto, camarada, también de batallas largas, y carcelazos largos también. en la modelo fue el último. La modelo, antes que la tumbaran. Tupamaro, tú, tú, Tupamaro, un saludo. Movimiento lleno de energía latinoamericana, que recoge el espíritu de Tupac Amaro. ¡Tupamaro, victoria popular! ¡Tupac Amaro, victoria popular! ¡Tupac Amaro, victoria popular! ¡Tupac Amaro, ¡Tupac Amaro, Igualmente, quiero saludar a compañeros que vienen de una tradición de batalla de la izquierda venezolana, y que en el momento de las definiciones dieron un paso al frente de encuentro, de reencuentro con nuestro comandante Hugo Chávez. Quiero saludar a Podemos, Partido Revolucionario Socialista, y a su secretario general Didalco Bolívar, camarada. Los tiempos del reencuentro, Didalco, como dijo el comandante Chávez, recuerda, en aquel abrazo que se dieron de luchas y de consecuencias en el camino de la patria. Igualmente, quiero saludar al movimiento electoral del pueblo, el partido del maestro Prieto, y a su secretario general Gilberto Jiménez, compañeros, que levantan las banderas moradas del orejón, del orejón. ¿Ustedes se acuerdan del orejón, el maestro Prieto? ¿Quién se recuerda al maestro Prieto? Un ejemplo moral, maestro Prieto fue un gran bolivariano, un gran robinsoniano, fue el maestro Prieto, y fue consecuente con sus banderas de lucha por la democracia socialista hasta el último día de su existencia. Un saludo al MEP, que se levante las banderas moradas del viejo Prieto y del indio Paz Galarraga. Igualmente, quiero saludar a un movimiento político fundado recientemente, pero que anda con sus columnas obreras, campesinas, indígenas, de pescadores, de mujeres, las columnas de batalla, de redes, y a su secretario general, Juan Cipriani. Juan Barreto Cipriani, camaradas de redes. ¿Dónde está Redes? Igualmente, quiero saludar de manera muy afectuosa a los camaradas del ejército de Lina Rom, la UPB, U-U-U-P-B, Unidad Popular Venezolana, y su secretario general, Humberto Berroterán. ¡Que viva Lina Rom! Igualmente, saludo a los compañeros del Nuevo Camino Revolucionario y su coordinador nacional, Erick Rodríguez, NCR, ¿Qué dije yo? Erick Ramírez, coordinador nacional. Vine con su tricolor, Erick. Y quiero saludar a las corrientes revolucionarias venezolanas, CRB, y el compañero Rancés Reyes. Un aplauso para las corrientes revolucionarias. Quiero saludar a un movimiento también de reciente creación, articulador ideológico de las ideas de Bolívar, su secretario general, Eustoquio Contreras, Vanguardia Bicentenaria Revolucionaria, B, Bicentenaria, BBR. Igual un saludo afectuoso a un movimiento político que ha nacido al calor de las batallas de definiciones de estos días, de estos años, sobre todo de estos meses. un movimiento que creo que representa algo nuevo en lo que es la gran alianza del polo patriótico. Están los movimientos políticos que ya he saludado, incluyendo el Partido Socialista Unido de Venezuela y su dirección nacional, sus dirigentes, las VCH, los CLP. la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la JPSUV. ¿Cómo es que es el grito de la JPSUV? Pero yo quiero en este acto de unión patriótica, de unión antiimperialista, de unión del sueño del futuro. Yo quiero darle la bienvenida a un grupo de jóvenes venezolanos que sin lugar a dudas durante varios años estuvieron militando en la oposición venezolana y han conformado un movimiento democrático, un movimiento patriótico y han solicitado incorporarse en esta campaña admirable, pero además han solicitado incorporarse con todo su patrimonio, con todo su amor por Venezuela al gran polo patriótico. Y se trata del nuevo movimiento político Alianza para el Cambio y Carlos Vargas, diputados, Ricardo Sánchez y Abelino, que se incorporan al gran polo patriótico y a la batalla por la independencia nacional, por la justicia, por la democracia. Bienvenidos todos aquellos hombres y mujeres honestos de la patria. con amor los recibimos con un abrazo con un abrazo sincero recibimos y con ustedes lo saben, nuestro país lo sabe, con nobleza de espíritu le tendemos la mano a todos aquellos venezolanos, a todas aquellas venezolanas que quieran unirse en la construcción de un país independiente, de un país de paz, de un país con una democracia que verdaderamente atienda y tome en cuenta a los ciudadanos de a pie, al hombre y a la mujer que construyen la patria todos los días, una democracia verdaderamente directa de base popular, a todos aquellos venezolanos que han sido engañados por unos cogollos ahora secretos de una amud, de una derecha apátrida que se odian entre ellos más que hasta el propio odio que le tienen a las fuerzas revolucionarias. Yo llamo a la juventud desde aquí, a esa juventud que ha estado en algún momento en filas opositoras, a las mujeres que son tan despreciadas y discriminadas por la MUT y los partidos de la derecha, a los hombres y mujeres del pueblo que estén todavía en filas opositoras, nosotros debemos ir a tocar la puerta, a convocarlos, a darles la mano y bienvenida a la incorporación de todos aquellos hombres y mujeres que quieran venir a filas de la patria, a filas patrióticas. Bienvenidos, muchachos. Bueno, no es poca cosa lo que hemos venido construyendo con paciencia, con métodos unitarios, lo que decía el camarada Diosdado Cabello Rondón, métodos, espíritu y voluntad unitaria. Yo lo pondría en el orden que creo debe ir. Espíritu, voluntad y métodos unitarios para construir esta inmensa fuerza que representa el gran pueblo patriótico Simón Bolívar. combinando respetando la autonomía y el funcionamiento de cada fuerza política y combinando diversos métodos. La base de la unión verdadera la base de la unión verdadera es el respeto es el amor a la patria. Es el sentirse parte de una fuerza mayor que busca los grandes intereses de nuestra patria venezolana. Nosotros tenemos muchos más elementos que cimentan esta fuerza unitaria que nunca antes en la historia. Camarada Jorge Rodríguez, compañeros, gobernadores, gobernadoras presentes de todos los estados del país. Por allá veo a Yelitza Ruiz, perdón, a Yelitza Santaella, Aristóbulo Isturi, camaradas gobernadores del oriente del país, Adán Coromoto Chávez Fría, de Varinas para el mundo, Francisco Javier Arias Cárdenas del Zulia, y por aquí está gobernador de Trujillo, general en jefe, Rangel Silva, la gobernadora del Delta Amacuro, doctora Corazón, nuestro gobernador Lisseta Hernández, gobernadora del Tamacuro, gobernador del Estado Vargas, García Carneiro, gobernador Luis Acuña del Estado Sucre, lo veo por aquí también, gobernador Ramón Carrizales de Apure, gobernador Bueno, fíjense ustedes en una cosa, gobernador Taret El Aizami, vale, se me ha olvidado, Taret, el protector de Miranda, Elías Agua, Milano, El protector del ARA, Reyes Reyes, y la madrina, la almirante en jefa, protector y madrina, Naguara, también está por aquí Erika, ustedes conocen a Erika del Valle, Erika del Valle Faría, Peña, gobernadora de Cogede, el gobernador de Nueva Esparta, por ahí está calladito, mira, rojo, rojito, mata a Figueroa, chacho, ¿cómo están las tropas por allá? ¿Estamos listos para la victoria? Estela Lugo de Mantilla, y el primer combatiente en su mantilla. Bueno, un saludo a todos los gobernadores, hay algunos compañeros que están cumpliendo tareas, compañero Francisco Amelias Horta se quedó en Carabobo porque hoy arrancó las OLP, las operaciones de liberación y protección del pueblo exitosamente en el estado Carabobo. felicitaciones gobernador Amelias Horta y él personalmente está dirigiendo las operaciones. Igualmente el gobernador del estado Bolívar, Rangel Gómez, pendiente por allá de las conspiraciones, derrotando conspiraciones, pero lo que estaba apuntando que no es poca cosa lo que se ha logrado porque lo que se ha logrado se ha hecho en primer lugar con amor, se ha hecho con profundo respeto a todos los movimientos políticos de la diversidad del gran polo patriótico. Si el gran polo patriótico hoy tiene una fortaleza es su diversidad política, es la diversidad de sus expresiones, es la libertad con que se mueve alrededor del proyecto de la revolución como hemos dicho y como hemos asumido. Dentro de la revolución todo fuera de la revolución dentro del plan de la patria todo fuera del plan de la patria así es tenemos revolución tenemos proyecto de patria tenemos tenemos lo más grande que pueda tener un pueblo que aspira al futuro tenemos una ideología tenemos un plan de futuro avanzado en su construcción con muchas tareas pendientes todavía con grandes tareas pendientes todavía nuestra revolución es una niña todavía una joven que apenas tiene 16 años la revolución bolivariana sometida a grandes martirios en los primeros años de su vida cuando Herodes pretendió corretarle la cabeza cuando esta revolución apenas tenía dos años que viva es una revolución que ha acumulado yo también te amo yo también te amo una gran experiencia una gran madurez y es un elemento muy importante esta revolución ha tenido siempre el impulso de la conciencia creciente creciente de nuestro pueblo en todas las etapas desde las etapas del despertar allá en el 27 de febrero del 89 el 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 en todo aquel periodo del 92 al 97 98 de gran persecución contra los núcleos bolivarianos contra la fuerza revolucionaria y luego esta fuerza bolivariana chavista levantada despertada construida hilvanada por la mano maravillosa y por el genio de nuestro comandante Hugo Chávez ha sabido transitar y calvalgar todas las etapas de la revolución bolivariana desde el año 1999 hasta nuestros días 16 años de lucha de batalla de aprendizaje 16 años de aprendizaje y nos hemos encontrado en todas las luchas en algunos casos ha habido desencuentros y después ha habido el feliz reencuentro ¿verdad? porque cuando uno a veces pelea con un hermano o pelea con la esposa el reencuentro después apasionado y después viene la unión porque Cilia se ríe vale así también la vida revolucionaria los desencuentros que hubo en algún momento en alguna etapa han sido superados ampliamente por la comunión de sueños y de ideas que el movimiento bolivariano la revolución bolivariana ha ido provocando construyendo en el tiempo y hermanos ustedes son dirigentes todos líderes lideres la fortaleza de la unión de los patriotas de los revolucionarios de los socialistas de los comunistas de los cristianos auténticos de los bolivarianos de los chavistas es la base más sólida para entregarle al resto de la sociedad venezolana una opción viable creíble de participación política es por eso que he saludado de manera muy especial la incorporación de estos muchachos porque ellos en el transcurso de los años fueron despejando dudas y fueron descubriendo y encontrando en las fuerzas bolivarianas gente decente gente patriota gente luchadora gente que ama este país y ellos admiran ahora el amor nuestro por la patria el amor nuestro es el que genera la atracción el respeto de un pueblo que anda allí luchando trabajando así que no es poca cosa lo que se ha hecho y lo que se ha logrado cuando hoy venimos aquí a esta sala llena de historia y de recuerdos a anunciar la unión de nuestra fuerza podemos decir que uno de los grandes logros de todas las etapas de la revolución compañeros compañeros miembros de la dirección nacional de todos los partidos movimientos políticos no es poca cosa lo que se ha logrado por primera vez así lo anuncio por primera vez en los 16 años de historia de la revolución bolivariana el gran polo patriótico todos los partidos y movimientos políticos de la izquierda y de la revolución bolivariana vamos en unión perfecta en todos los estados del país en todos los circuitos del país y vamos a la realización de una campaña electoral ejemplar para una victoria admirable el 6 de diciembre un logro histórico de los revolucionarios de los bolivarianos y de los patriotas de este tiempo lo que dice lo que dice de la gran conciencia que hay en nuestras bases de la gran conciencia que hay en la dirección política de estos 12 partidos y movimientos políticos que hemos combinado diversos métodos de consulta y decisión el método de los métodos diríamos las primarias las elecciones de base del 28 de junio donde el pueblo venezolano bueno rompió las expectativas rompió los récords de participación y eligió candidatos y candidatas de la base propuesto por la JVC en todos los circuitos del país realmente un gesto de carácter histórico que marcó con mucha fuerza todo este proceso de conversaciones conversaciones de cara a cara pues de hermandad con cada movimiento con mucha conciencia porque teníamos que lograr la integración del liderazgo nacional regional local en todos los estados del país se tomaron previsiones para que eso pudiera lograrse y desde el primer día de las conversaciones allí el papel yo quiero reconocer públicamente el trabajo especial que han hecho como arquitectos de la unión del compañero Diosdado Cabello Jorge Rodríguez Tared de la Isami Elías Agua entre otros compañeros y compañeras han sido un equipo de funcionamiento perfecto nada fácil la tarea de integrar todos los liderazgos todas las fuerzas integrarlas de verdad desde el principio siempre hubo la voluntad el espíritu la voluntad y el método el espíritu debemos ir en unión perfecta ese espíritu marcó todo este proceso de estas semanas la voluntad bueno para enfrentar dificultades diferencias de criterio y para que la dirección política de todos los partidos impusieran su voluntad de la unión perfecta también y el método también respetando pues respetando las formas de consulta y decisión de cada movimiento y partido político por eso hoy tenemos este resultado maravilloso que debemos llevar a los cuatro vientos compañeros gobernadores líderes de los estados lideresas diputados candidatos y candidatas de la patria dirección nacional debemos llevar a la calle a la calle calle y decir a los cuatro vientos los bolivarianos los chavistas los revolucionarios venezolanos hemos logrado la unión perfecta y convocamos al pueblo a la movilización para la victoria admirable del 6 de diciembre quiero saludar no saludé pido excusas como dice Ernesto Villegas ofrezco excusas es así ya ni sabe Ernesto Villegas estuvo morocho hace un mes ni duerme ya ni sabe lo que un aplauso para Ernesto Villegas y Jaime del Trudy tuvo morocho también época de morocho y la victoria del 6 de diciembre será morocha también doble victoria política y moral quiero saludar al camarada Otto van der Verde del PRT partido revolucionario de los trabajadores Otto conoce mucho Rodolfo San en el MPDIN ¿te acuerdas? Rodolfo San alcalde de Guarena trajo su público así que fíjense ustedes la unión es vital para hacer una revolución pero la unión es vital para defenderla cuando la revolución está en acoso permanente el alma de nuestra revolución nuestro comandante Hugo Chávez ¿cuántas coyunturas le tocó pasar? ¿verdad? de alguna u otra forma lo digo como militante de base que he sido toda mi vida militante popular militante social militante sindical militante de partido de base basecita basecita de los 12 años cada vez que el comandante Chávez enfrentamos una coyuntura difícil bueno nuestro comandante iba brillando alante ¿o no? y a veces cometimos el error así lo creo desde esa época lo creía y hoy lo veo con más claridad de echarle encima al comandante Chávez todas las cargas ¿verdad? y el comandante Chávez siempre con la honestidad que lo caracterizó echaba encima la carga de todos y de todas la propia y además iba para adelante despertando levantando dando ejemplo moviendo un pueblo con alegría con amor este logro que hemos obtenido este logro que hemos construido además tiene un valor superior porque después de 26 meses 27 meses de la pérdida de nuestro líder nuestra alma nuestro fundador nuestro comandante Chávez de su partida física las fuerzas revolucionarias creo que hoy están dando un mensaje muy claro que va a impactar tremendamente en el futuro de la estabilidad y la paz política de Venezuela y va a impactar mucho en la batalla que están dando los movimientos revolucionarios de América Latina y el Caribe contra la conspiración imperial porque a 27 meses de la pérdida física de nuestro comandante Chávez el movimiento revolucionario que él construyó no ha menguado no se ha dividido no se ha perdido al contrario está aquí unido de pie más férreamente unido que nunca antes en los 16 años de revolución es un valor es un valor muy importante que pasaría si hoy frente al país nos presentáramos con 2, 3, 4 bloques que piensan ustedes que pensaría nuestro pueblo que sentiría nuestro pueblo que sentirían ustedes si en el circuito X aparecieran 4, 5 bloques con 4, 5 candidaturas levantando la bandera de la patria y de la revolución no, no yo no estoy preguntando eso camarada yo lo que estoy diciendo es que sentiría un pueblo sería una tragedia política que al lado de la guerra económica al lado de la guerra paramilitar al lado de la guerra psicológica además las fuerzas revolucionarias por una visión mezquina equivocada individualista sectaria se hubieran dividido por eso hoy estamos dando una gran lección política a 27 meses de la partida del comandante Chávez las fuerzas revolucionarias de Venezuela le dicen al mundo aquí estamos en unión perfecta listos para la batalla por la paz por la patria por el futuro por nuestra Venezuela la lista de los candidatos hay que hacer conciencia y me sumo tomo las palabras de Diosdado y trato de ir un poquito más allá si ustedes me lo permiten compañeros del Gran Polo Patriótico compañera Blanca Ecao Coordinadora Nacional del Gran Polo Patriótico un aplauso para Blanca al Yul Chabur que está por allá Salana Leco al Yul que han sido los dos héroes coordinadores por su método su capacidad de diálogo ¿verdad? los felicito a Blanca y al Yul y a todos los compañeros del Gran Polo Patriótico ajá le salió público me sumo al llamado y yo creo de verdad compañeros del Gran Polo Patriótico que está este paso que estamos dando debe motivarnos a buscar más a buscar más unión real en la base a buscar más calidad política en las formulaciones de la revolución y del gobierno a buscar más calidad humana y política en las relaciones entre los dirigentes de bases regionales nacionales yo digo estos meses agosto septiembre octubre y noviembre septiembre octubre y noviembre diciembre cuatro por cuatro están contando ¿no? cuatro por cuatro bueno Diosdado a partir del jueves seis de agosto a partir del jueves seis de agosto lo que nos van a quedar son dieciséis semanas para construir la nueva fase de la unión popular y lanzar las fuerzas populares bolivarianas a las calles y garantizar una gran victoria el seis de diciembre en todos los estados en todos los circuitos a gestarla pero yo pongo unas ideas yo creo que debemos construir de verdad creo que es una oportunidad de oro hay experiencias muy importantes en América Latina en América del Sur está la experiencia del Frente Ampli en Uruguay por ejemplo que ya tiene cuarenta años o más nosotros tenemos que buscar una nueva nueva experiencia una nueva forma de organización en la base del gran polo patriótico en todas sus expresiones políticas y sociales que tengan vida y hagan vida en todas las bases del país así como nuestro partido socialista unido de Venezuela ha conformado las poderosas unidades de batalla Bolívar Chávez las VCH nosotros deberíamos en cada VCH desde cada VCH generar un comando político del gran polo patriótico de ese barrio de esa comunidad de ese territorio primera propuesta que yo hago conformar un comando político de coordinación del gran polo patriótico en cada unidad de batalla Bolívar Chávez es lo primero quizás en una VCH bueno tenga existencia un comité de base del partido comunista en otra tenga existencia el frente de los trabajadores en otra esté el movimiento de la sexodiversidad en otra esté el movimiento de una mujer bueno vayamos pues yo creo que es una idea justa y como dice la misa justa y necesaria y creo que es el momento en la campaña electoral bajo el espíritu la voluntad y los métodos unitarios de nuestro comandante Chávez ir a la conformación de comandos políticos unitarios del gran polo patriótico en todos los núcleos de base del país ¿están de acuerdo? levanten la mano los que están de acuerdo pues aprobado pues vamos a la conformación de núcleos unitarios para que lo evalúen pues las bases lo han aprobado ahora la dirección lo ejecuta porque yo creo de verdad que hay que avanzar más temprano que tarde hacia métodos porque en medio de la revolución bolivariana es y va a ser una revolución democrática ¿verdad? es el único plan que tenemos aquí está el libro azul en estos días tuvimos una reunión con los consejos comunales y Elías leía unas páginas casi proféticas 1990 comandante Chávez hablaba de la democracia popular la democracia bolivariana de base el nuevo poder popular hablaba de todo lo que estamos construyendo hoy no lo llamaba socialismo pero todo apuntaba hacia él hacia el socialismo lo llamaba la sociedad solidaria el modo de vida solidario nuestro plan desde siempre y por siempre es ha sido y será la democracia la libertad el poder popular la soberanía popular y aquí está esta hermosa constitución que es uno de los grandes legados que dejó el comandante Chávez al inicio de la revolución nuestra constitución bolivariana quiere decir que por los siglos de los siglos que vendrán los asuntos políticos y los asuntos de la sociedad los asuntos públicos serán dirimidos en Venezuela a través de la fuerza popular de la soberanía expresada en el voto entre otras formas próximo año tenemos elecciones a gobernaciones ¿verdad? el año que viene 2017 alcaldes y concejales otra vez en el 2018 presidencia de la república otra vez en el 2020 asamblea nacional y así quizás alguna propuesta que escuchamos la otra vez pueda prosperar de ir uniendo varias elecciones gobernadores con alcalde etcétera para ordenarlo además de las elecciones que puedan convocarse ¿no? ¿verdad? la oposición si quiere puede convocar un referéndum revocatorio y aquí estará el pueblo esperando para ver su decisión ese es otro tema ese es otro tema pero nosotros tenemos que buscar un método camaradas de la dirección nacional de los partidos del pueblo patriótico un método cada vez más perfecto para ir a la designación y a la elección de los candidatos y candidatas porque lo que hemos logrado hoy nos dice que si se puede el enemigo imperialista no se pudo meter con sus cochinos dólares ni por una rendija de las fuerzas populares y revolucionarias a pesar de que lo intentaron por aquí lo intentaron por allá ya hace años habían captado por allá a alguien que se la da de intelectual por ahí anda como ánima en pena pero las fuerzas revolucionarias sólidas consolidadas a que tenemos diferencia a veces en un criterio bienvenido la diferencia la crítica y la autocrítica hecha con amor con respeto con buena intención ahora yo creo de verdad Diosdado camaradas compañeros compañeras que debemos buscar en el aprendizaje y me atrevo a poner el ejemplo del frente amplio del Uruguay también debemos buscar un método popular soberano democrático para que el gran polo patriótico todos juntos unidos navegue las aguas futuras de la democracia popular y las grandes definiciones que hay que hacer cuando vayamos a definir quienes son nuestros candidatos y candidatas unitarias únicas a gobernaciones alcaldías yo tengo aquí las listas de candidatura las leo que dice el potro alba le las leo miren nosotros estudiando Jorge Diosdado Silita un saludo a Silvia Flores vale primera combatiente de la república secretaria general de mi corazón he hecho yo tengo que contar algo decirle a lo cuento no te asusta ¿verdad? miren camarada es muy importante tener en la vida una pareja que esté en comunión con uno y vaya adelante en las batallas en las buenas en las malas en las dificultades en lo que sea yo quiero agradecerle a Silvia públicamente como se lo hago todos los días su paciencia perseverancia sus consejos eso es muy importante además que Silvia saben ustedes lo saben ustedes también compañeras gobernadoras compañeros gobernadores que tienen sus esposos sus esposas sus compañeros sus parejas ¿no? saben que tienen su propia personalidad su propio liderazgo ¿verdad? allá los misóginos de la derecha allá los acomplejados líderes de la ultraderecha venezolana que desprecian a las mujeres y que siempre atacan a nuestras compañeras porque odian a las mujeres ya las mujeres de la oposición menos mal que han abierto los ojos bien abiertotes y muchas 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 van a votar por los candidatos y las candidatas de la patria ustedes verán ese río de mujeres de la oposición votando por sus verdaderos voceros y representantes ahora uno a veces ve aquí los números ¿no? esto es importante porque las batallas en el caso de la guerra yo estaba viendo ayer en la televisión ecuatoriana ecuavisión creo que se llama en la madrugada en el cable EARLE en el cable de CANTV ahí está la televisión ecuatoriana y en la madrugada estaban pasando una serie venezolana que yo no había visto una película en serie se llama Memorias de un soldado ¿ustedes la han visto? producida y dirigida por Caupolicán Ovalles yo le dije a Winston Vallenilla que buscara y que hiciera el esfuerzo porque la pasemos en horario estelar extraordinaria serie sobre la independencia de Venezuela creo que es una de las más extraordinarias mejor hechas de todas las que por lo menos yo he visto y allí se veía pues la voluntad de lucha el espíritu patriótico la pasión la guerra brutal guerra que hubo en Venezuela por la independencia familias enteras diezmadas en la guerra y las batallas entonces les tocó a ellos ganarlas con lanza en mano con un mosquete cuerpo a cuerpo brutal por eso es que los ejércitos que se entrenaron si lo podemos decir así en las batallas en Venezuela cuando fueron al sur bueno pan comido pues porque los ejércitos españoles que estaban en el sur bueno de alguna manera andaban en en otro tipo de actividad y llegaron los caribes aguerridos de acá los ejércitos de Piar Bermúdez Páez Bolívar a ellos les tocó con lanza machete bala a un costo gigantesco más de la mitad de la población diezmada a nosotros doscientos años después nos ha tocado con la conciencia con la lucha de ideas defendiendo la verdad casi milímetro a milímetro en el territorio de la conciencia humana nacional tremenda batalla nos ha tocado cuerpo a cuerpo también cara a cara casa a casa puerta a puerta y al final la revolución bolivariana construyó un sistema electoral inapelable inapelable perfecto en su transparencia y en su manejo tecnológico reconocido por el mundo entero y al final las batallas se ganan quien tenga más votos el día de las elecciones bueno las batallas electorales porque nosotros ganamos todos los días batallas por el desarrollo por la paz por la estabilidad política y la independencia en la calle todos los días movilizando a nuestro pueblo Jorge Rodríguez Zulita y cuando uno ve los números yo digo todo esto me perdonan que sea tan específico pero es necesario porque estamos todos juntos y uno ve de pronto un circuito X Estado X las fuerzas revolucionarias normalmente ganan con 60 65 56 y de repente uno ve elecciones de gobernadores sacamos 40 y si ¿por qué? ¿qué pasó aquí? si las fuerzas revolucionarias hemos sacado durante 16 años por encima del 50 56 60 ah porque en esas elecciones fuimos separados y entonces salieron dos tres candidatos y se distribuyeron el voto revolucionario entre varias tarjetas entre varios bloques ¿verdad? lo que estoy diciendo es cierto ¿verdad? igual en las elecciones de alcalde Dios dado por ejemplo en Maturín las fuerzas revolucionarias no bajamos de 56% nunca cuando vamos bien cohesionados y hacemos tremenda campaña y estamos bien 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 subimos el 60 para arriba que es mucho decir en este mundo nadie gana como ganamos nosotros elecciones en cualquier lugar del mundo las elecciones las ganan con 40% candidato Barriosa con 42% con 50% de abstención metan el ojo para que ustedes vean las elecciones pongan el mapamundi el país que quieran nada así excepto los países del alba Nicaragua Bolivia Ecuador que los camaradas ganan elecciones al igual que las gana la revolución bolivariana por avalancha y esto es muy importante porque esto dice la legitimidad de la revolución la legitimidad es o no es no hay medio legitimidad ¿verdad? o es como ha sido es y hay que alimentarla cuidarla amamantarla abrazarla quererla regarla para que siga siendo legitimidad democrática popular o no hay entonces hay un pueblo revolucionario patriótico con pasión aquí con amor de patria que nuestro comandante Chávez forjó forjó unió despertó lo lanzó a la batalla ya no con una lanza no lo lanzó a la batalla de la construcción diaria de la conciencia de la palabra pero como nos pasó en Maturín digo Maturín porque lo recuerdo mucho estábamos viendo los números anoche y de repente no, no, no hay perdón de Dios para que en Maturín haya un alcalde de la ultraderecha del partido de la embajada norteamericana hay razón para eso cuando el 60% de ese pueblo es un pueblo amante de la causa patriótica hijos e hijas de Juana la avanzadora que tienen en su espíritu a Chávez metido aquí en el corazón ah bueno pues ustedes saben por qué pasó eso bueno porque hubo no hubo espíritu no hubo voluntad ni hubo método unitario en su momento y debemos ir aprendiendo de todos esos procesos históricos hoy por hoy la conjunción de fuerzas que hemos logrado ilvanar alinear alrededor del plan de la patria y alrededor del reto de tener la mayoría revolucionaria de la asamblea nacional el 6 de diciembre hoy por hoy lo puedo decir en todos los estados del país en todos los circuitos del país si hoy fueran las elecciones el gran polo patriótico tendría una victoria arrasadora gigantesca en todo el país hoy por hoy y no es triunfalismo es fuerza construida que con la campaña electoral permite lograr el extra porque el resultado del 28 de junio hermanos del gran polo porque salió una avalancha de gente a la calle porque nuestros precandidatos y precandidatas mujeres y hombres sencillos de la calle que vienen de la cultura como Sancocho aquí está Sancocho mira de Aragua lo estoy viendo aquí de frente Cristóbal Jiménez también bueno muchos de ustedes se fueron durante un mes casa por casa a tocar puertas a escuchar al pueblo a levantar el ánimo a orientar a resolver problemas a renovar la esperanza a renovar el amor a combatir en lo concreto allí en el territorio en la casa en la calle en la cuadra la guerra psicológica la guerra económica la guerra criminal en lo concreto y ese trabajo y ese trabajo de base sumando sumando tocando dio un resultado que nos sorprendió a propios y a extraños y pasó por encima de todas las expectativas y cálculos de Jorge Rodríguez y su equipo electoral es el resultado de una fuerza que existe y el resultado de un trabajo hecho un trabajo hecho es por eso que como ha venido denunciando Diosdado también la derecha se pone más peligrosa muy peligrosa la derecha no descansa ellos han ensayado todo intentado todo durante 16 años bueno imagínense ustedes María Cristina Iglesias que es rectora de la Escuela Nacional de Formación de Cuadros Hugo Chávez les pudiera dar un taller de todo lo que ha pasado en 16 años María Cristina y en 26 meses que le ha tocado a este humilde trabajador que está aquí Candela caballero pero para eso nos formó Chávez oye para esto y para más nos formó a todos y a todas y yo no siento que Nicolás Maduro es presidente yo siento que es el pueblo que son ustedes quienes están al frente de esta batalla todos los días y mi fuerza es la fuerza que ustedes me dan la fuerza espiritual política humana y el ejemplo de Chávez que nos empuja y nos empuja mucho y su cátedra y su pedagogía y su enseñanza y su amor que lo sentimos con nosotros todos los días de nuestro comandante así crean que yo no hablo con pajaritos no me importa hasta una empresa chilena ¿no vieron? sacó una cuña por ahí y un pajarito hablando conmigo ridículo que son ellos no pueden entender eso es envidia exactamente no pueden entender los felices y libres que somos nosotros los revolucionarios bolivarianos y chavistas de Venezuela ridículo es la juventud comunista ¿verdad? así que por eso es que la derecha Diosdado compañero está como está como loca ellos se van para el exterior se la pasan ahora en Nueva York en Huásito se quitaron el velo salieron del clóset algunos y dijeron no nos vamos para Nueva York tenemos que hablar nuestra cosa chiquitica ya ¿dónde está la plata? ¿qué vamos a hacer? miren después de cada viaje a Huásito y a Nueva York en Venezuela lo que viene es violencia es casi un cálculo matemático viaje de la ultraderecha a Nueva York a Miami a Madrid o a Washington y en cuestión de días una semana lo que viene es acción paramilitar para matar hombres mujeres en el país como mataron unos sicarios ya está comprobado fueron unos sicarios los que mataron al historiador en Margarita unos sicarios al principio sencillo lo primero que dijeron no un atraco se resistió un atraco no investiguen bien ya están como se dice convictos y confesos los asesinos los sicarios que contrataron para matar al historiador Jorge Mier Hozman en Margarita un historiador muy peculiar muy bolivariano a su manera investigador fue uno de los que más investigó y expuso la tesis del asesinato de Bolívar muy a su manera pues muy inteligente lo mandaron a matar con unos sicarios contratados los sicarios bueno al final tuvieron que confesar esta derecha la campaña electoral de la derecha compañeros compañeras no es salir a la calle a pegar unos afiches hagamos conciencia a Luz Acuña desde allá desde Cumaná compañeros gobernadores David Velásquez están cumpliendo 500 años Santiago de Cuba se les adelantó la campaña de la derecha es promover y profundizar la guerra económica contra el país contra nuestro pueblo promover los asesinatos a través de grupos delincuenciales y paramilitares en el país y promover el sabotaje en general su campaña es la campaña del caos de la violencia de la incertidumbre del dolor porque recuerdo los cálculos que ellos hacen al final este pueblo se va a alzar y se le va a voltear a la revolución y va a votar masivamente por la derecha bueno estemos claros ¿no? comando de campaña nacional regional esa es la campaña de ellos a ellos no van a salir como salían en el 2002 Carlos Ortega paro general tranca tu vida no el método cambió ellos mandan a meter la puñalada y esconden en el puñal y al asesino ellos sabotean servicios sabotean cadenas de distribución de productos por eso es que no descansemos hermanos no descansemos camaradas se los pido encarecidamente yo por lo menos trato de no descansar en mi en mi trajinar y en mi trabajo diario por despertar conciencia por mantener conciencia por neutralizar la maldad del enemigo pero sobre todo por hacer conciencia en pueblo en nuestro pueblo nuestro pueblo tiene los elementos para entender esta batalla no vayan a creer que no y para entenderla y no achicopalarse ni asustarse ni rendirse porque quieren que el pueblo se rinda y entregue sus valores y entregue la patria para que ellos le devuelvan los productos y dejen la matazón contra el pueblo eso es lo que quieren ellos y nuestro pueblo tiene los elementos pero los líderes las lideresas tenemos que ir a la conciencia del pueblo al cara a cara a la mano a mano todos tenemos que irnos a eso y utilizar correctamente todos los medios de comunicación así como la campaña de ellos el caos la muerte y creen que el resultado final va a ser el quiebre de la revolución la campaña nuestra tiene que ser la campaña de la verdad del amor del optimismo de la alegría del futuro la campaña de la realización permanente de las soluciones populares a los problemas debe ser una campaña como decía Diosdado llena de la alegría de la cultura del canto del baile del pueblo de la espiritualidad de nuestro pueblo lleno de la verdad de la palabra directa orientadora llena de la fuerza unitaria en cada evento en cada marcha en cada recorrido compañeros asegúrense que al lado del tricolor hermoso de la patria este tricolor así como lo tienen ahora ustedes vaya de manera multicolor las banderas de todos los movimientos partidos políticos y movimientos sociales del gran polo patriótico sin sectarismo con espíritu unitario para que vaya creciendo la ola las campañas electorales saben ustedes no las campañas electorales la experiencia que nos da la vida bueno ¿cuántas campañas hemos hecho? 19 19 campañas electorales del país pues porque internamente en los distintos movimientos y fuerzas políticas hemos hecho unas cuantas más en el Partido Socialista hemos hecho siete elecciones en siete años de vida para congresos para dirección nacional para delegados la democracia es la clave y la democracia popular no es cualquier democracia la democracia representativa burguesa no es la democracia popular directa de pueblo organizado de pueblo consciente así que nuestra campaña tiene que ser muy bien definida en sus distintas fases tiene que ser una campaña del contacto directo donde combinemos todos los espacios y toda la fuerza tiene que ser una campaña unitaria unitaria hacia dentro del gran polo y unitaria hacia el pueblo que convoquemos cuando el pueblo nos vea nos sienta unidos en las calles moviéndonos hablando trabajando construyendo con las misiones las grandes misiones llevando soluciones aquí atendiendo los problemas allá ese pueblo que de alguna manera puede estar hoy dormido descontento alejado ese pueblo va a remoralizarse va a remotivarse va a repolitizarse y va a reincorporarse al cauce revolucionario donde debe siempre estar el pueblo de Venezuela yo decía compañero hoy por hoy la fotografía electoral dice que el punto de partida nuestro es un punto de partida alto para la revolución 40% lo dicen todas las mediciones mut mut ustedes saben que es la mut que es la mut diosdado que no se oye diosdado la charca traducción a que idioma del inglés al español la charca la mut inglés mut en inglés charca miren la mut esto yo lo digo para que seamos objetivos lo que quiero decir es que seamos muy objetivos en el esfuerzo con 40 puntos no se gana ellos llegan todos juntos a 20 20 y piquitos la mut como tal y sus dirigentes políticos emblemáticos no los voy a nombrar aquí porque no trajimos agua bendita pero imagínense ustedes quienes son hay uno que rompe récord elías hay uno que está rompiendo récord de rechazo nacional hay un gran rechazo a esa mut tanto rechazo como la famosa coordinadora democrática recuerdan la oposición la oposición se ha quedado sin liderazgo no tiene un proyecto que le diga al país nada en ningún asunto de la vida pública pero también tengo que decirle que hay un 40% en general de la población que anda entre molesta crítica que la campaña de guerra sucia le llega que en estos meses del año pasado y este año ha tendido a la despolitización que ha entrado en algo que desde el punto de vista revolucionario es peligroso que ha entrado en una dinámica de vida despolitizada ustedes no se encuentran a la gente en la calle que no le importa la política ni nada bueno eso es una ideología es uno de los componentes de la ideología burguesa si a un pueblo no le importa la política quien hace la política las élites ¿verdad? cuando aquí al pueblo le decían que la política era mala bueno un 80% no le importaba la política y hablaba mal de la política y se creó la corriente de la antipolítica como pasa en otros países del mundo y uno de los grandes logros del comandante Chávez y de nuestra revolución es haber repolitizado al pueblo venezolano haberlo reincorporado a la política con P mayúscula a la toma de decisiones al debate público de los temas entonces tenemos que salir a unir y a movilizar al 40% de fuerzas duras de la revolución y salir al encuentro creativo creador con el resto de la población que ha sido sometida a una guerra psicológica económica criminal brutal no es tarea fácil pues la que nos toca pero particularmente yo digo no es tarea fácil la que le toca a ustedes candidatos y candidatos pero yo sé que cada uno de ustedes en las listas y en los circuitos está preparado para lanzarse a la calle con el amor que los mueve a convencer a movilizar a ganarse a ganarse a nuestro pueblo vamos a ver quién puede más si la campaña del caos de la antipatria o la campaña del amor de la pasión la campaña constructiva de los candidatos y las candidatas de la patria vamos a ver quién puede más pues en este pulso histórico ¿qué creen ustedes? ¿habrá nacido la fuerza política que pueda revertir la revolución bolivariana? ¿existe el líder que pueda acabar con la revolución bolivariana? ¿tiene la derecha un proyecto alternativo al plan de la patria y al proyecto revolucionario? preguntas que debemos hacernos en colectivo en cada comunidad en cada calle escuchar opiniones elevar opiniones así que es una campaña Jorge Diosdado Negruzcate compañera Figuera Juan Hidalgo es una campaña profundamente re-ideologizadora re-politizadora re-movilizadora re-moralizadora re-moralizadora vayamos a re-ideologizar la vida diaria con los nuevos valores de la patria vayamos a re-politizar los temas en el debate vayamos a re-motivar a re-movilizar a re-moralizar a nuestro pueblo con todos los medios que están a nuestro alcance el primero la palabra el ejemplo la calle la acción sin demora y tengo que decirlo sin descanso camaradas sin descanso sin dispersión el 6 de diciembre vamos a tener una victoria sí pero va a ser así lo visualizo la campaña electoral más dura que jamás hayamos enfrentado en 16 años de revolución por eso va a ser la victoria más admirable de todas las que tengamos memoria que hayamos vivido y construido va a ser la campaña más dura y daremos respuesta así que aquí no hay derecho a dispersarse a confiarse no que yo el circuito mío banco mío vale este circuito lo ganamos con 60% todas las veces me tomo una fotijo y camino por ahí pura risita me aparezco en los actos me tiro un discursito y me voy no si ahora es que hay que hacer el trabajo ustedes candidatos y candidatas son constructores de una nueva etapa de la revolución bolivariana una etapa superior para preparar la fuerza para acelerar la construcción del socialismo en Venezuela con una gran victoria mira Carlito esa esa consigna la gritábamos nosotros en los años 75 76 ¿verdad Juan? y en el PRB Adán bueno yo no conocía Adán en esa época pero sé que en esa época militaba en el PRB también la línea justa es luchar hasta vencer que el pueblo organizado conquistará el poder ¿cómo es que le dicen ahora Piñate? que el pueblo organizado ahora la consigna se modificó Osvaldo Vera también era militante en esa época por allá camarada diputado de la clase obrera Osvaldo Vera de la guaira pa'l mundo Osvaldo Vera desde que yo lo conocí es igualito no le sale una arruga ¿vale? ¿qué haces tú? ¿qué crema usas? las canitas sí salieron pero arrugas no yo te voy a decir mis secretos para que no te salgan canas y tú me dices tus secretos para que no me salgan arrugas ¿qué cuidarse ¿verdad? tambor sábila entonces camarada esto va a ser una campaña compleja porque en el pentágono yo tengo aquí el documento no los voy a fastidiar con el documento se los voy a mandar a todos y a todas recuérdame ahí almirante en jefa y escalona recuérdeme mandarle los dos documentos del pentágono para que ustedes lo lean como dicen por ahí se les metió la pepera al pentágono de que ellos van a destruir Venezuela en este semestre por eso por eso ellos pronosticaron el general Kelly my general Kelly pronosticó que julio era el mes de la implosión y los viajeros a Nueva York a Elías el que viaja tanto a Nueva York porque será que viaja tanto a Nueva York ese chico ese chico lindo que no trabaja el vago de Miranda por eso es que van para Nueva York y Washington y a escuchar las líneas caballero yo por eso estoy en guardia en alerta y hemos activado un plan especial que ya empezó a funcionar de inteligencia de prevención de los actos violentos que han estado planificando desde los Estados Unidos desde Miami con la quinta columna de la ultraderecha venezolana el viernes que tiraron la emboscada ya y mataron a este muchacho en San Feli fue una emboscada hay 76 presos hoy los pasaron a tribunales y van para la casa el todito ya tenemos al autor intelectual es cuestión de horas que lo capturemos cuestión de horas que capturemos a los autores intelectuales y que chille quien chille caballero a mi no me importa quien chille aquí o en el mundo pero el que venga a traer violencia importada y a aprovechar circunstancias o problemas que tenga nuestro pueblo para intentar prender la violencia en el país lo esperará la cárcel caballero la justicia así lo digo se los dije cuando empezaron los guarimba y no quisieron escucharme y ahí están pues en manos de la justicia bueno el viernes quiero anunciar quiero decirles a ustedes que el mismo viernes nosotros desactivamos algo más de 10 lugares del país donde ellos pretendían hacer eso y el sábado también que está la alerta pues yo llamo al pueblo venezolano a estar alerta y a que nos convirtamos en millones de patriotas cooperantes para garantizar la paz de este país la estabilidad de este país no a la violencia guarimbera así que construyendo es muy largo para la consigna tiene que ser construyendo nosotros somos expertos en consigna porque nos la pasábamos creándolas y gritándolas en la calle ahora preparémonos para una campaña de acompañamiento del pueblo una campaña de un mensaje de futuro una campaña de alegría de mucha música de mucho teatro popular de mucha poesía de mucha motivación espiritual de mucha reideologización y despertar de la conciencia socialista lo digo aquí hermanos y hermanas del gran pueblo patriótico la revolución bolivariana necesita una victoria admirable el 6 de diciembre para iniciar una nueva fase de aceleración de la construcción del socialismo en lo económico para avanzar aceleradamente en el socialismo y en lo económico tomémoslo aquí lo necesitamos necesitamos esa fuerza ese oxígeno que varias veces le dio el pueblo al comandante Chávez frente al golpe de estado del 2002 2003 este pueblo se unió y le dio un 15 de agosto hace 11 años vamos a cumplir le dio una victoria maravillosa al comandante Chávez y con la victoria del 15 de agosto del 2004 el comandante Chávez pudo tomar la bandera del socialismo y transitar el resto de los años que le tocó vivir como presidente y líder de este país así que la estabilidad de esta patria está en nuestras manos el imperio y el pentágono que buscan el caos tengan la seguridad la certeza absoluta que en la oposición no hay un solo líder no hay un solo partido que puede encargarse de la conducción de este país del siglo XXI de este pueblo que hoy tenemos no existe y en los Estados Unidos lo saben yo conocí hace unos años no voy a decir el nombre unos muchachos que me contaron como ellos llegaron por casualidad siendo ellos de la oposición a una reunión en Nueva York que los invitó una señora muy violenta por allí que las máquinas la están rechazando y otra gente más los invitó les pagaron el pasaje le dijeron vengan para que vean esto en esa reunión estaba Mr. Rockefeller en esa reunión estaba Mr. Kissinger oíste Carlos Azpurwa es como para hacer un documental una película no de ciencia ficción de la realidad en esa reunión estaba el poder que era un almuerzo estaba esta señora que la rechazan las máquinas estaba otra gente de la derecha y estos jóvenes de lejos miraban como esta gente hablaba de Venezuela como que fuera una hacienda de ellos y ya se repartían las riquezas del país eso no se lo contaron a ellos ellos lo vieron lo vivieron algún día a ellos les tocará contarlo pues en su momento llegará el momento que lo cuente ahí tiene a Carlos Azpurwa para que haga un buen documental ¿si va? ya te echo el cuento pues para que busques a los protagonistas allá camaradas compañeros compatriotas gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldesas líderes dirigentes jefes de los partidos yo he llegado a la conclusión de verdad después de conocer tanto de leer de buscar de ver que el poder no está buscando cambiar a Maduro por otro o solamente una violencia para tumbar el gobierno ¿no? lo que están buscando es descuadernar descuartizar Venezuela a través de un proceso de violencia generalizada al estilo de Libia o de Siria y que en medio del caos mande el fuerte el que esté armado el que tenga los dólares y en medio del caos buscar a través de la OEA o quien sabe quien la intervención de un ejército extranjero que venga a controlar a monitorear y a mandar en Venezuela porque Venezuela no se podrá gobernar no vayan a creer que estoy haciendo ciencia ficción o exageración política ¿no? estoy transmitiéndole a ustedes la información completa y exacta que manejo como jefe de estado y la visión completa que tengo sobre el panorama de lo que son las conspiraciones de la derecha y para ellos las elecciones son un motivo para tratar de llenar de violencia a Venezuela antes durante o después hoy ando un poco nervioso porque sabe que los números no le dan y mientras pase el tiempo no se sorprendan si empiecen con apoyo internacional del club de vagos ¿saben quiénes son? no comiencen entonces a hablar de las irregularidades del proceso electoral y en un momento dado tiendan a retirarse en medio de un espíritu o un clima de violencia ese es el escenario número uno el escenario número dos que ellos están tratando preparar y nosotros debemos neutralizar es ir a las elecciones gritar fraude y tratar de buscar la violencia generalizada y el apoyo del club de vagos internacionales ellos saben que no nos ganan las elecciones del 6 de diciembre ni que nos amarren las dos manos caballeros porque este pueblo les va a dar el voto castigo más grande que se haya visto a esa mut y a esa ultraderecha ustedes verán así que son temas que nosotros debemos ir organizando bien preparándonos yo veo la cara aquí me provoca nombrarlos a todos y a todas que los nombres fíjense no es poca cosa lo que es liderazgo que se ha levantado en la revolución cuando antes en el siglo 20 que lo conocimos bien la revolución tuvo un liderazgo colectivo líderes lideresas verdaderas con empuje propio con capacidad con conocimiento con moral de verdad desde el lugar donde nos puede estar viendo el comandante Chávez tiene que sentirse orgulloso de haber cumplido ampliamente su misión de despertar una patria de formar un pueblo de tener la maravilla de un liderazgo y de un gran polo patriótico como existe hoy en Venezuela así lo creo bueno Jorge Rodríguez que debo hacer toda completa yo estaba negado a decir las listas ustedes conocen más o menos los circuitos es largo creo que esto se puede conocer en la inscripción martes miércoles jueves y viernes verdad que opinan ustedes que dice Darle Herrera que dicen los gobernadores bueno en Caracas distrito capital voy a decir los dos primeros pues para que no sea tan largo bueno completo vale ellos quieren completo aquí manda el pueblo bueno aquí la tengo me voy a poner los lentes un momentico así como hay agua bendita hay café bendito de la patria vamos a ver la lista de los estados y ya a partir de mañana ustedes tienen que hacer marchas unitarias yo soy chavista de corazón y apoyo al pueblo con amor yo soy chavista bueno me imagino que ahorita deciré Santos Amaral está aquí deciré deben estar nerviosos en las salas de prensa verdad ese sombrerú allá va a cantar va a cantar como están los nervios en la sala de prensa de todos los medios mira los medios de la burguesía van a sacar lo que dijimos en este acto bueno no voy a decir la palabra que va a decir pero tengan la seguridad que nos van a callar verdad nuestro gran medio cuál es nuestra palabra y el pueblo en la calle vamos a seguir venciendo a los medios de la burguesía a su caos a su violencia a su maldad en la calle bueno camarada ya la gritería camar distrito capital cuatro mujeres en la lista Tania Díaz camarada y Lenia Medina del PPT Robert Zapoleo una cantadita ahí Robertza y Fabiola González camarada Fabiola de redes ajá después vienen los circuitos que ya ustedes los conocerán Amazonas igualmente en Amazonas va un equipo bien interesante el compañero Miguel Leonardo Rodríguez ecologista ecosocialista líder del ecosocialismo en Venezuela Miguel Leonardo Rodríguez la compañera Nicia Maldonado lideresa de los pueblos indígenas el compañero Luis Vilches y Maritza Gutiérrez ¿dónde está Luis Vilches? un aplauso para Luis Luisito le dice en su casa Anzuategui las tierras del negro primero maestro Aristóbulo Isturis la lista primero en la lista el profesor periodista literato columnista Earle Herrera segundo Ángel Rodríguez del Parlatino el que no vino no va a ser candidato aparecen entre 5 minutos en un sucoy en tercer lugar el compañero del movimiento electoral del pueblo Gilberto Jiménez y la compañera Sandra Flores del PP PPT de la juventud del PPT con su bandera tricolor saludo vale para Sandra un aplauso por favor Sandrita la conoce en su casa en Apure bueno la voz del llano la voz que siempre cantó desde el alma del comandante Chávez Cristóbal Jiménez Cristóbal vengan para acá Cristóbal un aplauso para Cristóbal ahí viene Cristóbal está listo para cantar Cristóbal Jiménez un saludo al pueblo en segundo lugar va la compañera Enma Díaz dirigente de las mujeres de la juventud compañero del partido comunista Franklin González y el compañero de vanguardia bicentenaria David Flores David un aplauso camaradas unión perfecta en el estado Aragua en el estado Aragua va a encabezar la lista un hombre que ha hecho una labor extraordinaria por nuestro país junto a nuestro comandante pero además específicamente en el estado Aragua ha sido el creador y padre de la gran misión vivienda Venezuela Ricardo Molina se va a la batalla de la calle Ricardo Molina camarada en segundo lugar la voz del amor y la juventud Roque Valero representante de los artistas Roque 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 sonríe vale saluda saluda eso una foto una foto para la campaña en tercer lugar un camarada que fui testigo del abrazo de reencuentro con nuestro comandante Chávez de gran experiencia política secretario general de Podemos Didalco Bolívar y en cuarto lugar la voz de la mujer de la clase obrera Eglés Sánchez camarada batalladora Eglés un abrazo Eglés un beso un abrazo para Eglés Sánchez líder de la clase obrera Osvaldo van varios líderes y líderes oye el comando de campaña Jorge yo creo que hay que pasar a la etapa ya tiene el cronograma de conformar los comandos de campaña de los trabajadores de los campesinos de las mujeres de la sexodiversidad de los profesionales ¿verdad? de los militares retirados vamos a conformar todos los frentes a crear una organización perfecta y que la clase obrera en cada fábrica en cada centro de trabajo a la batalla acompañar a sus candidatos y sus candidatas hasta el último lugar tenemos que llegar Eglés igualmente en el estado estado Barinas sigo leyendo yo creo que no ¿verdad? ¡Sí! en el estado Barinas también va un gran camarada un gran compañero que en el camino de su amor su lealtad familiar y política al comandante Chávez bueno fue gestando en sí mismo un conjunto de valores que nos han llevado a colocar a colocarlo al frente de la batalla en el estado Barinas para la construcción de una gran victoria que vamos a tener estar a estar Genis también que va a ser candidato por un circuito y los demás compañeros así que la lista en Barinas la va a encabezar Asdrúbal Chávez uno de los grandes cuadros energéticos y petroleros de la revolución bolivariana Asdrúbal a la batalla Asdrúbal por Chávez por su legado además todo esto le aporta todo este equipo le aporta gran calidad a lo que va a ser la nueva asamblea la derecha no tiene un Asdrúbal Chávez ni de broma no tiene los que he nombrado y los que no he nombrado cuadros en cada materia en cada tema que hay que trabajar con detalle el plan de la patria legislativa no los tiene no los tiene hombre a hombre mujer a mujer aquí están los líderes del país los mejores candidatos y candidatas que se van a postular a la asamblea nacional aquí están con humildad tenemos que decirlo aquí están los mejores y las mejores y cuando decimos los mejores en lo moral en lo ético en lo profesional en la pasión patria igualmente en Barinas entonces va a acompañar en la lista la compañera Nancy Pérez compañera revolucionaria ex ministra de la mujer ahí va llanera de pura cepa en la lista también va la compañera Naybet Berríos Naybet de la juventud y la compañera del partido comunista Elena Linares elenita un saludo elenita en el estado bolívar está allá ahorita en este momento está en el estado bolívar cumpliendo tareas allí se ha propuesto a uno de los jóvenes más destacados de la juventud de nuestra patria Héctor Rodríguez Castro va a encabezar la lista para la victoria en el estado bolívar Héctor Rodríguez bueno para que ustedes vean el trabuco que se ha armado en Bolívar el segundo en la lista es nada más y nada menos que nuestro medalla de oro olímpico y panamericano el joven Rubén Limardo Héctor Rodríguez y Rubén Limardo el espadachín de oro a la victoria y van acompañando este tremendo equipo un trabuco la compañera Pamela Hernández de redes y la compañera Raiza Lanz de Tupa Tupa Tupamaro una Tupamara pues Raiza donde está Raiza mírala por allá un saludo a Raiza bueno en Carabobo Carabobo en Carabobo encabeza el equipo el equipo victorioso el diputado que hoy por hoy es presidente del parlamento de Suramérica el compañero Saúl Ortega camarada de gran experiencia de gran lucha está en México hoy México que viva Carabobo en segundo lugar un líder del partido Podemos también de la juventud que ha venido levantándose el compañero Héctor Breña saludos Héctor en tercer lugar John Der Silva en cuarto lugar María Rendón en quinto lugar la compañera Ivonne Tellez de vanguardia bicentenaria y en sexto lugar Yelitza Querales en Cogedes bueno en Cogedes se ha dado una circunstancia dirigida por nuestra gobernadora y los movimientos populares de Cogedes y el partido socialista y el gran polo patriótico le han pedido a una camarada que tiene su propio espacio de lucha que tiene su experiencia comprobada y su capacidad de trabajo y le han dicho que asuma una nueva responsabilidad al frente del estado Cogedes su estado natal Tinaquillo se trata de Cilia Flores que va a la batalla por la asamblea nacional a petición del pueblo y del movimiento revolucionario de Cogedes ella me consultó y yo le dije usted es libre de ir a la batalla porque usted tiene su propio liderazgo su propio espacio y aquí no hay machismo que la vaya a limitar Silita Flores ¿están de acuerdo con esa decisión? claro porque si no ahora van a salir el misógino mayor pero Cilia yo la conocí ¿les cuento cómo conocí yo a Cilia? son chismosos vale estamos hablando de otro tema en la batalla yo si la conocí a ella en la batalla toda la vida toda la vida en su propio espacio de lucha ¿verdad María? su propio espacio y bueno le han hecho ha meditado mucho esta decisión y me parece bien pues que se vaya a la batalla como tenemos que ser nosotros en la calle con el pueblo oyendo amando abrazando a la gente Silita Flores de Tinaquillo para Tinaquillo y va acompañando la lista otro compañero ingeniero no ingeniero industrial fue diputado durante varios años un hombre muy honesto muy organizado muy dedicado al trabajo lo recuerdo muy bien en las batallas que dimos contra los golpes de estado del 2002 2003 se trata del compañero Asdrúbal Salazar Asdrúbal Salazar ¿dónde está Asdrúbal? yo lo vi por ahí se cortó la barba y también acompañarán este equipo este trabuco del estado Cogedes la compañera María Matute Marita y el compañero de Nuevo Camino Revolucionario Juan Aponte Juancito ahí está Juancito mira con su franela roja NCR bueno en el estado del Tamacuro vamos a esperar que tomen agua los periodistas que están en las redacciones del Tamacuro mira Robert satieto público del Tamacuro va a encabezarla también un compañero restiado de todas las horas de la revolución bolivariana el compañero diputado Pedro Carreño Escobar vicepresidente del partido socialista en del Tamacuro y Bolívar igualmente lo va a acompañar en este equipo maravilloso una mujer de buena experiencia Loa Tamarones un abrazo a Loa Tamarones batalladora y el equipo lo completan el compañero Juan Arroyo de UPB y la compañera Mireya Marcano del Tamacuro estado Falcón en el estado Falcón va un equipo realmente de gran espiritualidad lo va a encabezar uno de nuestros más destacados líderes juveniles de la revolución Víctor Clar Víctor Clar Muchachos que vimos crecer entre canciones de Ali y va junto a ese equipo para completarlo y llenarlo de amor Sol Muset la compañera eterna de nuestro Ali primera Sol Muset constituyente firmante de la constitución del año 99 y completan el equipo un combatiente adiosdado del 4 de febrero este si llevaba el tanque este fue el que manejó el tanque este si fue ese si fue porque ese tanque caben como 4 personas y después se supo como de 50 que habían manejado el tanque eso es un chiste no se ponga bravo nadie pues sale gente un hombre muy querido del comandante Chávez hijo de una familia comunista ¿no? y que le ha dedicado buena parte de su trabajo y su vida al desarrollo económico del estado Falcón se trata del mayor Rubén Ávila Ávila felicitaciones Rubén hombre apasionado trabajador apasionado y trabajador Rubén Palacaya y completa el equipo la compañera de vanguardia bolivariana revolucionaria la camarada Sandra D'Amelio de Italia para el Mundo en Guarico en Guarico va encabezando las tropas patriotas el camarada Oscar Figuera camarada va adelante con su lanza a pie y a caballo con su chaqueta de cuero siempre para protegerse bueno de los lanzazos enemigos y lo acompaña la camarada Carola Martínez también mujer valiosa y completa en el equipo de nuestro estado Guarico el compañero Adolfo Fajardo de vanguardia bicentenario y la compañera Nidia Loreto igualmente seguimos con el estado Lara 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 vamos a recuperar Lara definitivamente y para siempre para la revolución bolivariana así lo vaticino hoy apenas a 16 semanas y 3 días de las elecciones parlamentarias allí en Lara hemos conformado un equipo bueno que va a reforzar todo el trabajo que viene haciendo el compañero Reyes Reyes desde Corpo Lara y todo el gran polo patriótico y los movimientos sociales del estado Lara y allí estamos enviando a una mujer que ha hecho historia historia en nuestra fuerza armada nacional bolivariana y con pasión ahora la lanzamos con la misma pasión que llegó almiranta en jefa va a ser diputada nuestra almiranta Carmen Meléndez Rivas almiranta en jefa y próxima diputada del estado Lara felicitaciones compañera recientemente se fue de baja y atraía la pasión el combate nosotros somos unión cívico militar hermosa creación del comandante Chávez tomando la bandera de Bolívar así que felicitaciones y máxima unión en Lara máxima integración de todas las fuerzas revolucionarias de todos los liderazgos también estamos colocando en este equipo de trabajo a un joven dirigente muchacho que les digo me ha demostrado una gran capacidad de liderazgo de gestión guaro guarito guarito ha estado hasta ahora bueno como un viceministro de infraestructura del ministerio de educación y ha hecho un milagro en el proceso de recuperación de las infraestructuras de nuestras escuelas y liceos lo felicito se trata del compañero William Hill de la juventud revolucionaria que va ahí en el guantu para construir la victoria igualmente se incorpora este equipo la compañera Ana Salas Ana Salas Anita de vanguardia bicentenaria el camarada Elam Pacheco del partido comunista de Venezuela un abrazo a Elam 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 Abuco por ser tan largo no les leo los circuitos que se fueron conformando con las primarias y con el método complementario pero bueno ya en cada estado los compañeros líderes que inscriban le explican al pueblo y hay que sacar volantes afiches propaganda para informar bien desde ya al pueblo cuáles son los candidatos cuáles son las candidatas tengo que decir aquí a los periodistas que están muy nerviosos queridos camaradas que van a sacar todo este mensaje y todas estas cosas bonitas quiero decirles que la revolución bolivariana a pesar de que tengo que también decirlo a pesar no tengo que reconocer que la asamblea nacional que termina su periodo en diciembre que ha cubierto el periodo 2010 2015 2015 es la asamblea la mayoría parlamentaria patriótica más leal más disciplinada y más trabajadora que nunca antes tuvimos en la asamblea se los digo porque el reto que tienen ustedes es superarlo la disciplina la unidad de acción es la única vez Diosdado como que eres medio mago es la única vez que en vez de perder diputados por deserciones se sumaron compañeros que han sido bienvenidos con un abrazo diputado Núñez el diputado William Ojeda para Keima Ricardo Carlos Avelino saludo al papá de Avelino que nos está viendo allá en el estado Lara exactamente ya lo nombré fíjense ya lo nombré fue el primero Hernán Núñez pues mira como lo quieren aquí entonces milagro pues tiene que ver cuál es la la pócima secreta de Diosdado ¿no? pero yo estaba diciendo esto para decir también lo siguiente periodistas que me escuchan y están pendientes para un subtítulo o alguna cosa siempre muy objetivos con lo que hacemos nosotros con todos los métodos revolucionarios que usamos en este momento estamos renovando prácticamente el 80% de nuestros candidatos y candidatas a la asamblea nacional es una renovación del 80% del liderazgo la revolución es renovación es cambio es adaptación es crecimiento y debemos entenderlo así hoy estamos en una trinchera mañana vamos a otra mañana vamos a otra como dijo Diosdado aquí que nadie se aferra a una trinchera que tenga o un cargo si es llamado para ir a meterse en los hornos de Sidor y trabajar allí 10, 15 años para allá hay que irse caballero si lo llaman para ser diputado por la conchinchina diputado por la conchinchina debe ser así es porque a algunos se les aflojan las paticas cuando se les llama a mí me da eso tristeza les digo porque uno lo que está aquí es largando el resto de su vida y cuando uno ve la debilidad en algún compañero es como una herida si una lanza que le meten aquí que le sale sangre de dolor porque aquí todos tenemos que dar lo que tenemos por defender esta revolución que nos legara Hugo Chávez como dijo el Che Guevara la revolución debe llevarse en el corazón para dar la vida por ella y no en los labios para vivir de ella así que aquí todos tenemos que estar o no Diosdado todos tenemos que estar en la primera línea si voy para acá voy para allá ¿ah? ¿no les parece? bueno ahí les dejo eso pues a los periodistas Mérida en Mérida hemos hecho un equipo de cuatro compañeros y compañeras que estoy seguro en la unión de toda nuestra fuerza nos van a dar la bonita noticia el 6 de diciembre de un buen triunfo de ese pueblo maravilloso que le dio el título de libertador a Simón Bolívar ahí va el compañero Ramón Lobo encabezando al frente de la batalla por la juventud por la juventud Mervin Maldonado por la juventud acumulada José Luna no tan acumulada vale y la compañera de redes Yanine Córdoba Yaninita un saludo por allá Yanine hombres y mujeres de batalla Mérida Mérida a la batalla Mérida Mérida a la victoria y en el estado Miranda ay papá Miranda 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 que la MUT lo ha llenado de dinosaurios y dinosaurias la MUT llenó eso de dinosaurios caballero mira en el estado Miranda en los estados donde la oposición gobierna fueron los estados donde no hubo primarias que les parece tremenda democracia la del patiquín cuatriderrotado esa es la democracia que le promete al país por eso tiene el 70% de rechazo de este país Miranda en Miranda además de que se ha conformado un trabuco en los circuitos hemos conformado un equipo de 6 camaradas hombres mujeres de primera línea para la batalla y allí los compañeros le han pedido un excelente cuadro de la revolución cuadro comprometido pero además de un carácter digamos muy humano siempre dispuesto al trabajo al entendimiento a la unión siempre tengo que decirlo es un hombre muy comprometido con el socialismo de alma de corazón muy chavista trabajó al lado del comandante Chávez en horas duras fui testigo fui testigo y a pesar de su gran eficiencia me va a hacer falta en el gobierno ha sido pedido para que encabece la línea el compañero Jaiman el Trudy al frente de la batalla del Estado Miranda Jaiman el Trudy y deja un equipo en el Ministerio de Infraestructura de Obras Públicas para seguir con todas las obras para seguir con todas las obras Elías pidió ya que ustedes lo estaban nombrando pidió específicamente Elías que él quería ir a la batalla en los Valles del Tuy y concentrarse allí con el pueblo de los Valles del Tuy aunque así se ha decidido Elías sabe que es un cuadro revolucionario nacional un líder de la revolución a nivel nacional y tiene que organizar su tiempo cuatro días en los Valles del Tuy y tres días en la campaña general nacional Elías 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 Bueno en este equipo lo hemos completado yo estoy hablando de las listas por Estado lo hemos completado y allí en el equipo en segundo lugar va la próxima diputada Erika Ortega Zanoja en el equipo reforzando el equipo central Erika Ortega Zanoja de la comunicación social para la calle para la calle para la calle igualmente ahí se ha conformado un equipo integrado del gran pueblo patriótico en tercer lugar va Jacqueline López del Partido Comunista de Venezuela Miguel Benavides del MPDIN perdón del Partido Socialista Unido de Venezuela va un compañero que le hemos dado la bienvenida con nuestro amor hemos abierto nuestro alma y nos hemos dado un abrazo desde el alma se trata del joven Ricardo Sánchez bienvenido siempre bienvenido y para completar este equipo que es un trabuco va uno de los cineastas más importantes lo digo porque así ha sido es y así lo sabemos no los cineastas más importantes de América Latina del Caribe de nuestro país que cuando todo el mundo callaba en los 80 y 90 nosotros todos éramos Carlos Aspurwa porque hablábamos atrás y detrás y junto a sus películas Carlos Aspurwa próximo diputado de la patria cineasta vamos a convocar a todos los cineastas actores actrices documentalistas a la batalla por la verdad Carlos oíste Jorge para el equipo del comando de campaña vamos a hacer micro vamos a trabajar para las redes Carlos vamos a sacar los antiguos si alguien les puede enseñar a ustedes Pedro Pedrito compañero jóvenes de ahora las batallas que tuvimos en los 80 90 y un poco más es Carlos porque los dejó registrados en sus documentales en sus películas y solamente lo que hay que sacar de Cire Santos esas películas y hablan por sí solas el país del saqueo de donde el comandante Chávez sacó a nuestra patria tremendo trabuco pues lo felicito Miranda Miranda para adelante caballero ay Miranda 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 la sorpresa que va a haber en Miranda eso está escrito oyeron eso está escrito en el firmamento la revolución y el gran polo patriótico va a obtener una victoria admirable en el estado Miranda con este trabuco que se ha preparado con las bases del gran polo patriótico estado monaga ¿quieren saber el estado monaga? ¿seguro? no vale vamos a pasar a otro estado aprobado dice el estado monaga también se ha conformado un equipo de avanzadores y avanzadoras bien amigos teníamos allí en pantalla el encuentro con candidatos y candidatas a la asamblea nacional por parte del gran polo patriótico rumbo a la victoria admirable el próximo 6 de diciembre varias frases importantes decía el presidente de la república Nicolás Maduro Moros por supuesto más adelante cuando retomemos la señal estaremos haciendo nuevamente contacto importante destacar algunas palabras del jefe de estado Nicolás Maduro Moros en este encuentro reconoce la labor del equipo político para integrar las fuerzas revolucionarias de igual manera el presidente Nicolás Maduro decía por primera vez en la historia los partidos revolucionarios vamos a una campaña unidos y rumbo a la victoria el próximo 6 de diciembre de igual manera decía convocamos al pueblo a la movilización para la victoria perfecta del próximo 6 de diciembre el movimiento que Chávez construyó está más unido que nunca decía el jefe de estado venezolano en este encuentro con los candidatos y candidatas del gran pueblo patriótico aquí estamos en unión perfecta listos para la batalla por la patria por la paz por Venezuela nuestro plan desde siempre ha sido es y será la democracia llamó por supuesto a lograr una victoria contundente en todo el país el próximo 6 de diciembre por supuesto nosotros cuando retomemos la señal estaremos haciendo nuevamente contacto al Teresa Carreño precisamente en este encuentro que me informan que ya tenemos nuevamente contacto nos dirigimos de inmediato al Teresa Carreño con el presidente de la república bueno estamos en el aire otra vez un pequeño problema con un cable cable pelado precisamente cuando iba a anunciar Monagas una conspiración contra Diosdado he anunciado que el estado Monagas lo va a encabezar nuestro camarada hermano y líder Diosdado Cabello Rondón al frente de la batalla por el Monagas y por todo el oriente Diosdado a la batalla Diosdado siempre a la victoria y ahí lo van a acompañar el compañero Uribe Guevara Guevarista compañero del PCB la compañera Yanoy Rosas de la juventud JPCB ahí va a estar ya un saludo a Yanoy Yanoy a Yanoy de allá de Vietnam aquí lo escribieron como Yanoy Yanoy desde el Vietnam para Monagas Yanoy Rosa y la compañera de redes Virginia López el trabuco del estado Monagas a la batalla a la victoria ya está redes una niña de la juventud de redes estado no esparta chacho primer estado libre de la república de la tercera república no no esparta prácticamente se funda la tercera república en términos prácticos aunque después se convoca la constituyente y el congreso donde había condiciones de defensa militar condiciones logísticas y condiciones de tranquilidad para gobernar legislar planificar dirigir desde el Orinoco se fundó Colombia nueve esparta allí se ha formado un equipo muy bueno que lo encabeza una lideresa militante revolucionaria de muchos años la compañera Dinora Villasmil camarada a la batalla roja rojita y lo acompaña en ese trabuco que tiene el reto de ganar los dos cargos que allí se disputan el compañero Dante Rivas de la juventud socialista de Venezuela van juntos allí unidos y también van compañero del partido comunista Féberes Rodríguez y el compañero del PPT Manuel Niño un equipo unitario para Nueva Esparta para la batalla y para la victoria bueno queridos compatriotas estado portuguesa el llano venezolano el estado portuguesa le hemos pedido que lo encabece un compañero que se ha destacado en varias trincheras de la revolución hoy por hoy por hoy es uno de los alcaldes de mayor calidad política eficacia política resultados más querido por el pueblo se trata del compañero alcalde de Guanare Rafael Calles que asume la comandancia del equipo parlamentario del estado portuguesa Rafael Calles a la batalla la juventud llanera al frente de la batalla muchas gracias hermanos su disposición absoluta para ir a la batalla así es que se gobierna igualmente allí en el equipo en segundo lugar va la compañera Carolina Vegas revolucionaria compañero Rubén Becerra y la compañera del PPT Sandra Castillo unión del gran polo patriótico para arrasar en portuguesa como debe ser ya saben cuál es el reto de ustedes el estado sucre camarada sucre oriente del país ahí va también un buen líder militar que se forjó primero en la calle en la juventud y luego se forjó junto a nuestro comandante chávez y lo hemos puesto al frente del timón buen almirante tiene la brújula clara combatiente luchador hombre del pueblo se trata del almirante Gilberto Pinto quien fuera comandante general de la armada bolivariana y ahora va al frente de la batalla en el estado sucre ahí va acompañado del camarada del ppt carlos martínez batallador de siempre carlito compañero del partido comunista carlos padrón luchador revolucionario y el camarada jesús figueroa de tupamaro allá van en el equipo un equipo perfecto perfecto pcv ppt pcb tupamaro para la victoria perfecto también estado sucre oriente del país luis acuña estamos listos para la victoria estamos listos estado táchira saludo al pueblo del táchira su gobernador jose gregorio bielma mora y a todos los candidatos y candidatas ahí también hemos conformado un equipo de mujeres de hombres líderes lideresas que van a integrar un extraordinario equipo que va a ser reforzado por los candidatos en los circuitos que tienen que batirse duro 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 allí hay que ir a la búsqueda de un pueblo que lo han bombardeado desde colombia con mentiras con contrabando con guerra sucia con guerra criminal con paramilitarismo si en algún lugar del país la ultraderecha está articulada a toda la visión criminal del paramilitarismo colombiano en táchira y ahí hemos tenido de verdad y así lo creo a nuestro gobernador que es un gobernador heroico jose gregorio bielma mora siga así compañero hermano siga usted con su valentía con su coraje su eficiencia y su capacidad de trabajo lo felicito y ahí se ha conformado un equipo que encabeza la camarada carla jiménez que ha asumido con coraje en la calle la defensa de los niños las niñas la juventud y el pueblo del táchira carla felicitaciones por el coraje de todos los días en la calle junto al pueblo agredida casi la asesinan una vez gracias a dios salió ilesa y ahí está en la batalla los felicito siguen así igualmente va el compañero Jonathan García de la juventud que se levanta Jonathan García el camarada del PPT Juan Guevara camarada PP PPT y el compañero de Tupamaro Daniel Vega unión perfecta para la victoria perfecta en el estado Táchira en el estado Trujillo Trujillo estamos listos para la victoria gobernador en el estado Trujillo hay que hacer un gran esfuerzo compañero por la unión en la base por la unión del gran polo a veces hay luchas duras allí entre grupos corrientes ¿verdad? Miento que hacer un gran esfuerzo de altura los líderes el pueblo los movimientos los grupos porque el estado Trujillo es uno de los estados más patriotas más revolucionarios más fieles y leales al legado de Chávez que hay en este país así que no nos confiemos porque la derecha está tratando de meter sus métodos también de la ultraderecha que acabo de decir del Tachi no nos confiemos hermanos unión unión máxima unión ahí hemos conformado un buen equipo que debe de manera combinada garantizar la victoria y en las listas la va a encabezar el compañero diputado Utbel Roa camarada de la juventud experiencia luchador segundo lugar va un combatiente del 4 de febrero Gerardo Márquez camarada hermano luchador Gerardo Márquez mira Gerardo aquí llevo todavía la medalla que me entregaste de amuleto aquí la llevo mira para que tú veas Gerardo Márquez igualmente va a un gran cuadro revolucionario de las luchas por la defensa de nuestra patria el camarada Carolus Guitmer del partido comunista de Venezuela y el compañero de redes Fernando Orozco un buen equipo del gran pueblo patriótico en el caso de las listas en Vargas en Vargas también se ha conformado Vargas ¿dónde está Vargas? en Vargas ya estamos terminando por eso les dije que no iba a leer los circuitos porque si no amanecemos aquí ya llevamos tres horitas nada más en Vargas en Vargas hemos conformado un trabuco García Carneiro te llevaste lo mejor para Vargas ganamos Vargas duplicamos de 4-4 bueno de 4-4 Vargas pues vamos a ver ¿quién da más? Trujillo Sucre Zulia Cogede Varina Lara Aragua bueno fíjense ustedes un equipo cuatro compatriotas verdaderamente revolucionario y lo va a encabezar y lo va a encabezar una de las glorias revolucionarias de la patria hombre eminentemente de calle nunca lo van a conseguir ni en una oficina ni parado en una esquina lo van a conseguir movilizando arengando y defendiendo la revolución en la calle Darío Vivas Darío Vivas Darío 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 Vivas pues lo quieren en todo bueno varios estados lo estaban pidiendo porque Darío es polifacético en los Andes como él es vicepresidente de los Andes todos los Andes lo querían Táchira Trujillo Meria lo jalaban por aquí por allá no lo dejaban venir a Caracas y en Caracas también eso es lo bueno de tener buenos cuadros revolucionarios ¿verdad? cuadros revolucionarios que pueden asumir responsabilidades cuando la asamblea asamblea tenemos gobernadores gobernadores tenemos ministros ministros tenemos para lo que salga combatientes combatientes tenemos combatientas combatientas tenemos para lo que salga donde salga y como salga hay líderes en la revolución bolivariana para asumir responsabilidades al máximo nivel igualmente el reto de 4-4 estoy seguro que lo van a cumplir aquí en la lista de Vargas va uno de los líderes de la clase obrera venezolana compañero Osvaldo Vera el flaco Vera que no le salen arrugas pero si canas Osvaldo Vera camarada a la batalla en la guaira y a seguir la batalla por el país cuidado hay que estar pendiente atender la central de trabajadores la fuerza sindical fíjense ustedes que en el movimiento obrero la ultraderecha no ha podido ni una fisura ¿por qué? por trabajo liderazgo diario ¿verdad? sintamos unos orgullosos de la clase obrera que tenemos ni una fisura de la ultraderecha ni una cuidemos eso en cada barrio en cada esquina en cada fábrica ¿ah? está Francisco Torreal que va por un circuito también de la clase obrera ahí mismo se hace propaganda circuito 4 buen candidato el candidato que no hace campaña en el segundo que le prestan no es candidato ¿verdad? bueno camarada igualmente en el equipo de Vargas va allí en el trabuco que se ha conformado además de Darío Vivas Osvaldo Vera el compañero de Tupamaros Andrés Difacio y el compañero de la U U UPB Durga Ochoa camaradas de la juventud revolucionaria estado Yaracuy 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 allá va con María Leónza pues Yaracuy y al lado y al lado de María Leónza al frente de la batalla el diputado Yul Yabur del partido comunista camarada y hermano junto a Braulio Álvarez líder del frente campesino y de pescadores de nuestra patria Braulio Álvarez Braulio compañero Braulio Álvarez le van one two en Yaracuy sacamos ¿cuánto? de cinco cinco nos vemos las caras el seis en la noche pues anótelo quien cumpla su palabra tendrá un gran premio vayan preparándolo bueno vayan preparando el premio y la victoria oíste Dios dado quien cumpla sus compromisos será merecedor de un gran premio para el pueblo es para el pueblo de una gran inversión de grandes obras ¿verdad? Yaracuy Yul Yabur Braulio Álvarez el camarada Rafael Ugarte dirigente de Tupamaros y Naudi López de Redes ¿cómo se dice Redes Juan? y ahora casi para terminar el estado Zulia el poder del Zulia el Zulia la fuerza del Zulia Francisco Javier Arias Cárdenas también tengo que felicitar al gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas un batallador incansable trabajador honesto apasionado le duele los dolores del pueblo como creo que a nadie le duele los dolores del pueblo y anda todos los días yo de verdad creo que Arias Cárdenas de nosotros entre nosotros que trabajamos bastante todos creo que Arias Cárdenas nos gana Arias Cárdenas creo que se dedica todos los días de todas las horas a recorrer el estado a atender al pueblo a escuchar como haces tú Arias Cárdenas el primer mensaje que le pone Arias Cárdenas uno en el día a las 5 de la mañana todos los días revisando los planes las inversiones los temas proponiendo atendiendo y vaya que ataque recibe Arias Cárdenas de un ultra derecha fascista Arias y vaya que ataque recibe el Zulia todos los días contra su economía contra el pueblo y ahí está Arias Cárdenas al frente yo pido un aplauso para el compañero Francisco Javier Arias Cárdenas por su valentía su dedicación al trabajo su amor cristiano a nuestro pueblo y todo mi apoyo como presidente de la república a este compañero y a este hermano nosotros nos hicimos grandes amigos ¿verdad Arias? cuando yo era canciller Arias Cárdenas fue vice canciller como 3 años y fuimos por América Latina construyendo un ASUR con el comandante Chávez Celat el ALBA y pude conocer esa alma pura buena inocente a veces que tiene Arias Cárdenas aquí y gracias a Dios y al pueblo del Zulia está ahí al frente del estado Zulia aquí hemos conformado un buen equipo también de hombres y mujeres que combinan una nueva generación con la experiencia y aquí le pedimos a dos compañeros un hombre y una mujer que encabezaran ustedes saben que el estado Zulia elige tres diputados y diputadas por lista y le hemos pedido a dos compañeros jóvenes que han demostrado capacidad de gobierno compromiso honestidad que encabezaron esta línea el equipo del estado Zulia lo va a encabezar el alcalde de San Francisco Omar Prieto quien va al frente de la batalla con su coraje su compromiso su lealtad gracias Omar por tu lealtad por tu compromiso la juventud a la batalla y hemos reforzado ese equipo y va a la batalla del estado Zulia una compañera líder del pueblo Guayú que ha sido una extraordinaria ministra la compañera Aloha Núñez que hasta ahora ha sido ministra de los pueblos indígenas Aloha Aloha Núñez joven fue la última ministra de pueblos indígenas el comandante Chávez y hasta ahora ha sido una extraordinaria ministra batalladora trabajadora humilde siempre de buen ánimo para atender los temas así que van a ser un gran equipo como diputados como diputadas igualmente el equipo de seis candidatos y candidatas de la lista está una buena compañera de Tupamaros Marleni Núñez una mujer Zuliana mire como grita por allá aguerrida tú 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 Tupamaros como ha crecido ¿verdad? todo el país fíjense me da gran felicidad que las diversas corrientes revolucionarias chavistas bolivarianas socialistas vayan formando sus cuadros sus bases ¿verdad? y vayamos estando una gran unión yo siento felicidad por eso tenemos que borrar de nosotros cualquier mínimo elemento de sectarismo sintámonos felices cuando a los cuadros y a las organizaciones de la revolución les va bien y crecen y forman gente y forman líderes sintamos nosotros el espíritu unitario de una patria que así lo pide igualmente en cuarto lugar va el compañero Alciro Mavares de redes líder juvenil estudiantil Alciro fue presidente de la federación de estudiantes por allá ¿todavía eres presidente? ya entregó la presidencia cuando ganó ganó como con el 80% ¿ustedes se acuerdan? en el 2012 87 el cuida la cosa 82 no 87 el liderazgo de la juventud de redes de redes para el mundo compañero Alciro así es que se gobierna del PPT una mujer luchadora Lucila Pacheco del Zulia PPT Zulia y la compañera del PSV Damelis Chávez bueno equipo para el trabajo y para la victoria vayan adelante con mucha fuerza y por último ya el estado Zulia está listo pues aquí está el equipo victorioso del gran polo patriótico y ahora nos toca ir a la batalla yo quiero terminar este acto maravilloso con un poema de Miguel Ángel Asturias el libro de Arle Herrera yo no sé de dónde saca tiempo de Arle para escribir tantos libros y en un poema a nuestro libertador Miguel Ángel Asturias dice tomando del credo cristiano le dice a Bolívar no nos juzgues Bolívar antes del último día porque creemos en la comunión de los hombres que comulgan con el pueblo solo el pueblo hace libre a los hombres yo digo solo el pueblo y la unión del gran polo patriótica hará libre nuestra patria y defenderá la revolución bolivariana en este año 2015 vamos juntos en espíritu voluntad y método unitario a darle una lección a esa derecha maltrecha que tanto daño le ha hecho a nuestra patria vamos pues a la unión a la batalla y a la victoria Chávez vive Chávez vive y vive independencia y patria socialista bueno maestro música